Olf Grábame a mí Dale, dale Oye, que vamos aquí, que vamos a hacer Ellos son las villas que no van a perecer Están seguros que estoy sin lo que se hacía Ellos son seguros que van a desaparecer ¿Por qué? Porque somos nosotros los mejores Estadense, los MC, los cantautores Los regales, los improvisadores Y del hip hop en Maracaibo, los proveedores Que me bajen pantalones, yo les meto el huevo Aquí mismo yo marco y boteñense del huevo A veces yo me enredo y de pana la acomodo Que no se me asusten cuando la lista la acomodo Aquí yo lo marco, otra vez me enredé No me importa si contesto o lo hacen otra vez Donde están todos esos sacos que se la pasan perdido Que se me cuiden todos porque ando con el mío Oye, que vamos a decirle Que estamos gripeando El tipo de los bloques representando Ok, estoy aquí con el encuadro comando A los mamahuevos que estamos determinando Ellos lo que son, son estos tremendos sapos Unos habladores, unos boquetrapos Que más, que más, que más vamos a hacer Vinimos al combate, ellos van a fallecer Tírales hacen unas rimas puras Pa' los criticones, pa' las ladies que tienen las nalgaturas Que se desaparezcan, que se vayan a distancia Esto es estilo y lo de les elegancia Coño, se tripea, aquí muestras no nos graban Saben que lo hacemos en el juego y en las gradas Estamos los propios y representamos Maracaibo Menta vez a mierda, brother, que tal yo te caigo Espero que te gusten mi gorra y mi lente Y me cago en Caracas y también en el presidente Que te bajen los pantalones, me cago en los leones Represento yo a las águilas, de este año somos campeones Así mismo marcamos, lo hago de forma más rápida Decima de leones, yo me cago en sus lápidas Oye, oye, estamos con gaiteros Esa gente son campeones primero Vamos a darle, ellos también son raperos Los demás equipos son unos pequeños Venimos Maracaibo, aquí representando Con las mames y los panas Aquí venimos tripeando, esto no sale easy Estamos vacilando, imagínate a nosotros un B40 disparando ¿Entiendes? Esa gente es una vereda, es que es el de Raúl León Y también lo hace esa manera Aquí mismo yo marco mientras me graba en Ale Sabe como es eso, esos tipos que se dañan Pa' que su madre... Oye, oye, bueno mi gente, toco un corte De este momento y de esta ten Reencuentro, primera vez que estamos haciendo algo juntos Bueno, imagínate cuando estemos por ahí Vacilando, tripeando, matando fuego Que se soben, que se soben 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 Que se soben, que lo que viene es duro Y no vamos a cantar reggaetón pa' que muevan ese culo Tírame ahí, tírame ahí algo porque le di una pela hoy Hoy, 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 así es que voy Marcando yo como bad boy Me cago en esa gente y también en vino Hago yo el estilo propio de Maracaibo ¿Sabes como es eso? Yo nunca la cago Pa' yo con lo mío, represento y maracucho Yo uso una gorra, pero nunca me encapucho Este es mi orgullo, representar mi país Y me sacó el huevo y se lo pasó por la nariz ¡Bien! ¡Bien! Somos los mejores Somos aquí los mejores compositores Ellos siempre a nosotros nos agachan Cazamos salsa, merengue, huaracha ¡Ve, pa! Es lo más pa' las muchachas Oye, ¿qué, qué, qué más vamos a hacer? Venimos triplándonos Ya tengo algo mío ahí en la cancha hoy Y yo estoy más atrasado ¿Dónde hay quién? Yo improviso una hora, nunca un minuto El Ale se la comió y mete un verguero de puto Así mismo yo marco encima de este compá Cuando me eliminan, bro, ¿dú? Usted sabe que es jamás Ando con lo mío, represento en donde sea Así jugamos, que le dimos fue la pela Ganamos un verguero, yo metí también los putos Represento Maracaibo y el Rodé Y representa el mundo Oye, vamos estando representando el mundo Vamos a cerrar, vamos a cerrar No estamos claros, no estamos idas juntos No estamos despidiendo, vamos improvisando Seguimos con la mami, seguimos titiando Aquí está el hombre tirando el beat Pa' los papos mamahuevos que vamos a destruir Yo canto reggaetón y pop de R.I.B. Y soy el mejor de Maracaibo en sí ¿Me entiendes? Este es lo que llega Ando representando aquí Ando colorera Ando con el pana hacia el tipo Ibraí Que no me mame el gallo, tengo roto yo mi drink Paso yo la nota, voy tomándome el manzol Ando con lo mío en Maracaibo, hacemos el sol Ando con lo mío, no me entiendes, lo repito Me cago en esa gente, me cago en esos maricos Así yo lo paso y con esto yo lo marco Ando caminando, siempre voy yo con tapado Los mandos yo descalzo para romperme toda la suela Represento Maracaibo en consecuencia Venezuela Cierra, cierra Ahora vamos a despedir Ahora vamos a cerrar Y nos vamos a ir, brother Yo tengo que trabajar Yo me tengo que ir Pero igual estos sapos saben que nos tienen que fundir Aquí ya nos vamos, otros se van pa'l trabajo Con esto yo los cierro porque yo no soy un vago Este es mi trabajo, yo nunca les voy abajo Siempre vuelvo encima y por madre yo los mato Cierra, 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 ya, ya Se lleva allá Se lleva allá Se está cortado ¿Está? Con mi gorra, que tomo a la putaca Con mi gorra, que tomo a la putacho Con mi gorra, que tomo a la putacha